Justo Suárez fue el primer gran ídolo del deporte argentino. A fuerza de golpes, no solo en el ring, sino también en la vida, se ganó en poco tiempo la admiración de las mesas que se sintieron identificadas con su historia. Desde la miseria más absoluta llegó al estrellato y casi a la misma velocidad que ascendió, se hundió en un ocaso muy oscuro. El torito de Mataderos vivió rápido y murió joven, porque una tuberculosis terminó con su vida cuando tenía tan solo 29 años. Fue el decimoquinto hijo de una familia que tuvo 25 hijos y ya desde su más temprana infancia se vio obligado a rebuscársela para llevar el pan a su casa. Desde los 9 años trabajó de lustrador, de canillita o de mucanguero, encargado de bajar de las canaletas lagrasas livianas, llamadas mucanga de los mataderos. Mientras tanto empezaba a tirar sus primeros golpes, sin demasiada ortodoxia. Un improvisado ring en el fondo de su casa, en la calle Huaminí, en el barrio porteño de Mataderos. De ahí su popular apodo. A los 10 años ya era profesional, lo que le permitía ganarse algunos pesos extras peleando en festivales en cualquier punto de Buenos Aires. En una de estas reuniones celebradas en la calle Florida, algo que para la época ya era todo un logro, Suárez recibió el mote que le marcaría para toda la eternidad. Torito de Mataderos. Con un estilo arrollador y por momentos desordenado, fue demoliendo rivales, por lo que sus actuaciones comenzaron a convocar cada vez más público. Fue así como llegó a José Lecture. Vos peleás a la criolla, tenés que aprender, le dijo el creador del mítico Luna Park, que se encargó de aleccionarlo. Dos años después, estaba peleando por un título argentino liviano y una multitud ya lo acompañaba. La vieja cancha de River Play fue el escenario en donde se midió con Julio Mocoroa, al cual venció por puntos. La revancha no se pudo hacer porque el campeón saliente murió tiempo después. Para esa altura, el Torito de Mataderos ya vestía trajes de primera. Su figura estaba más cerca de los niños bien que de los trabajadores con los que se codeaba en su infancia. Aunque nunca los olvidó. Por primera vez, las ignoradas clases bajas veían como uno de los suyos salía de la pobreza para vivir con todas las comodidades. Además, se había casado con Pilar Bravo, una joven telefonista que lo acompañó durante algunos años hasta que se divorciaron cuando el declive ya parecía algo indefectible. Gracias a la popularidad que había conseguido en Argentina, pudo tomarse un barco para irse a probar suerte a los Estados Unidos. La gran meca del boxeo. Otra vez hizo todo a gran velocidad. En cuatro meses realizó cinco peleas y arrasó a sus rivales para rápidamente hacerse un hombre. Volvió al país con toda la gloria. A su vuelta peleó en el Luna Park repleto Stanislao Loaiza, al cual le ganó por puntos en una de las mejores peleas de su carrera. Registró 24 triunfos, dos caídas, un empate y una sin decisión. Entre los presentes se encontraba el dictador Uriburu y los príncipes de Inglaterra Eduardo Windsor y Jorge Kent, padre de la actual reina Isabel II y futuro Jorge V, que lo aplaudieron de pie desde la primera fila cuando el árbitro le levantó la mano para declararlo triunfador. Retornó a Estados Unidos para ir por el título del mundo, pero las risas se empezaron a borrar y de a poco todo se fue tiñendo de negro. En su camino hacia el centro mundialista tuvo que enfrentarse con un duro Billy Petrol, que no era alguien de renombre, pero se ganaba el pan probando figuras antes de una gran cita. El local fue demasiado y el torito de Mataderos cayó en nueve asaltos, lo que fue su primera derrota en el campo profesional. Al mismo tiempo, también perdía en lo sentimental porque su esposa lo dejaba. El divorcio ya era cosa juzgada. La chance de pelear por convertirse en rey de los livianos se había esfumado. Ese fue el comienzo del fin, en especial porque la tuberculosis ya estaba cumpliendo un papel importante. En 1932, Víctor Peralta le sacaba un cinturón al gran ídolo popular argentino y esto trajo aparejada la separación con Lecture, quien fue su representante y mentor. La última vez que se lo vio arriba de un ring fue ante su amigo Juan Patenay, que subió con la consigna de no pegarle. Así todo le ganó. Y no solo el triunfador lloró, sino también que todo el palacio de los deportes que vivió una de sus noches más negras. La enfermedad le estaba ganando por knockout. Se trasladó a Córdoba con la poca plata que le quedaba. Tres años después moría en la miseria absoluta, con una de sus hermanas al lado y lejos de toda la gloria que lo había acompañado. Sus restos fueron traídos a Buenos Aires desde Cosquín. Cuando el cortejo fúnebre lo conducía al cementerio de la Chacarita, la multitud que lo despedía levantó el cajón y lo llevó hasta el Luna Park para darle el último adiós, en el lugar en el cual el torito de Mataderos había escrito varias de las páginas más gloriosas de su efímera historia. Al día de hoy sus restos permanecen en esa necrópolis, en el Panteón de la Casa del Boxeador, donde reposan también figuras como Raúl Landini, Pascual Pérez, Alfredo Prada o hasta 2013 José María Gatica. Desde Chicago Corazón renovamos cada año, cada día, la gloria del primer ídolo nacional argentino. ¿De dónde salió? De la República de Mataderos. Allá por el 1909 y el 1938 se lo quiso llevar. Gracias campeón.